Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este especial del Día de la Madre. Hoy queremos reconocer la labor más importante de la humanidad, la de ser madre. Es un rol que merece toda nuestra admiración y, por supuesto, toda nuestra gratitud. Tanto usted como yo somos producto de esa fuerza innata que nos formó y nos sacó adelante. Así que hemos apartado este espacio en nuestra parrilla de programación para dedicarlo a ellas. Aquellas mujeres excepcionales que, sin duda, a diario son un aporte para la paz. Para ustedes, un feliz día. ¿Qué les parece, mujeres, si para dar inicio a nuestra reunión, pues preparamos nuestro corazón con un tiempo de alabanza? Y qué especial hacerlo en compañía de la agrupación musical de nuestra familia, Renuevo. Qué bueno que hoy nos estén acompañando en este evento. Sabemos que están conectadas mujeres de todas partes del mundo. En Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia, en diferentes partes del mundo. Sean ustedes bienvenidas. Y ahora, en este evento donde queremos exaltar a la más grande creación de Dios, que son ustedes, las mujeres. Queremos agradecer a Dios a través de algo que se llama la alabanza. La alabanza, ¿qué es? Es reconocer lo que Dios ha hecho y lo que Él hará en nuestras vidas. Pero hacerlo de una manera alegre. Hacerlo a través de la alegría, de la música. Por eso te invitamos a que nos acompañes a cantar con estas canciones. He buscado por la vida, toda clase de alegrías, callejones sin salidas. Me entupado cada día, creí saberlo y nunca supe, que he perdido y viviría. Aunque siempre pretendía, ni netas fueran cumplidas. ¿De qué me sirve entender todas las palabras y mover cada montaña si no tengo tu amor? ¿De qué me sirve entregar todo lo que tengo? ¿Y si me entrego por completo hasta quemarme en el fuego? Porque en la dureza no hay certeza, solo me pesa lo que me cuesta. Pues tu amor es todo lo que me enseña, destruiste mi fortaleza. Necesito revestirme de tu amor, y si solo soy mi fuerza nada soy. Solo quiero ser parte de la regla, necesito andar por la puerta estrecha. ¿De qué me sirve entender todas las palabras y mover cada montaña si no tengo tu amor? ¿De qué me sirve entregar todo lo que tengo? ¿Y si me entrego por completo hasta quemarme en el fuego? Y sin tu amor, nada soy. 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 Porque sin el amor de Dios nada podemos hacer. Él es el único que nos puede dar la fortaleza para salir adelante en este tiempo de crisis. Por eso te invito para que pensando en esta letra le digas eso a Dios Que no puedes hacer nada, tú y yo no podemos hacer nada sin su amor Por eso dile ¿De qué me sirve ganar al mundo si pierdo mi vida? ¿De qué me sirve entender todas las palabras y mover cada montaña si no tengo tu amor? ¿De qué me sirve entregar todo lo que tengo y si me entrego por completo hasta quemarme en el fuego? Y sin tu amor, nada soy 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 Que con esta letra podamos decirle eso a Dios La palabra de Dios nos dice que Él es el único amor que jamás nos va a fallar Porque por eso no hacemos algo especial en esta tarde Cierra tus ojos No importa que nos acompañes hoy por primera vez Cierra tus ojos Y deja que Dios hoy sane primero tu corazón Yo sé que has venido con muchas necesidades Yo sé que este tiempo es un tiempo donde aparecen muchos temores Crisis, inseguridades, miedos El miedo al futuro Y con tus ojos cerrados ¿Por qué no piensas en esos temores y se los entregas a Dios? Visualiza como si le estuvieras entregando a Dios con tus manos Esos temores, esas cargas Y dejas que Él actúe en tu vida Con amor, con ternura Que Él haga la obra Que Él quiera hacer en esta tarde Cierra tus ojos Y dile a Él Pacientemente en ti esperaré Como quien labra la tierra Lo haces en mí Trabajas en mi vida con tu amor Quiero morir Para que tú crezcas en mí Debo morir Para que tú crezcas en mí Llévame a vivir sin dudas para ti Llévame mil veces más allá de mí Llévame a labrar la tierra junto a ti Quiero morir Para que tú crezcas en mí Quiero morir Para que tú crezcas en mí Manda tu lluvia Hoy derrama de tu amor Es mi clamor Respóndenos Manda tu lluvia Hoy tenemos sed de ti De tu unción Renuévanos Renuévanos Hoy derrama de tu amor Quizás hoy estás viviendo una situación difícil Que es como Aquella tierra seca y aida Que tú le pides a Dios Que mande su amor Que mande su amor Que te dé la capacidad de salir adelante Que te devuelva la vida La esperanza en medio de la crisis Ya que Dios hoy Actúa y actuarás En tus cosas Por eso pensando en esta letra Cierra tus ojos Y diga a Él Tu lluvia vendrá El cielo abrirás Preciosa semilla Quiero sentar En ti no se quedan Manda tu lluvia Hoy derrama de tu amor Es mi clamor Respóndenos Manda tu lluvia Manda tu lluvia Hoy tenemos sed de ti De tu unción Renuévanos Manda tu lluvia Hoy derrama de tu amor Es mi clamor Es mi clamor Respóndenos Respóndenos Manda tu lluvia Manda tu lluvia Hoy tenemos sed de ti Hoy derrama de tu amor Hoy derrama de tu amor Mis lágrimas Mis lágrimas caerán Todas tus palabras Todas tus palabras Voy a morir Para que tú crezcas En mí En mí Con tus ojos cerrados Dile a Dios Señor hoy Me acerco a esta reunión A ti Y hoy dejo que tú actúes En mi vida Si tú has venido Por primera vez A una reunión como estas Con tus ojos cerrados Dile Que estás dispuesta A que él actúe A que él hable A tu necesidad Ahora te damos gracias Por este tiempo Dios Amén Bueno Después de este tiempo Tan especial Vamos a seguir Con este maravilloso evento Y esta programación Que se ha preparado Muy especialmente Para todas ustedes Qué maravilloso Tiempo de alabanza Gracias a Renuevo Por este tiempo De acercarnos a Dios Y calentar el corazón Hoy también Nos acompaña Una mujer excepcional Una mujer Que admiramos Que junto a su esposo Fundaron esta familia Le damos la bienvenida A la doctora Lolita Cruz de Chamorro Hola Mis queridas amigas Amadas madres Aquellas que son abuelitas O inclusive Mis abuelas Como yo En ese día Tan especial Estaba pensando Y orando Al Señor Sobre cómo Pudiera darle A cada una De ustedes Un regalo especial De mi corazón Para el suyo Algo Que quede En sus mentes Que quede En sus almas Y que cada vez Que quieran Puedan beneficiarse De ello Así Que he decidido Regalarles Lo que ha sido Para mí Esa fuente De paz De fortaleza Y salud Una oración Permítanme En ese día Regalarles esta oración Que hoy Temprano hice Por las mujeres Del mundo Y por ti En especial Orar Es hablar Con Dios Acompáñenme En esta oración Amado Padre Tú que me has acogido Como tu verdadera hija Desde aquel día Que viniste a mi vida Tú que creaste A la humanidad Y que pusiste Todo tu amor Y corazón De manera muy especial En las mujeres A ti clamo En este día Por las madres del mundo Y gracias Señor Porque entre estas Están mis tres hijas Mis dos nueras Mi nieta Y la esposa De mi nieto Dios Padre Todopoderoso Clamo en este momento Por aquellas madres Y mujeres Que se encuentran En dificultades En carencias En enfermedades Que puedan creer En ese Dios Padre Todopoderoso Que las ama Y que pueden encontrar En ella La respuesta A sus necesidades Que pueden encontrar En ti Señor La sanidad Para las enfermedades De su cuerpo Y sanar Las heridas De su corazón Dios Padre De amor Te suplico también Por aquellas madres Que luchan cada día Por sus hijos Que puedan ver en ellos Señor El regalo De ese fruto Que tú les concedas El ese fruto De su entrega Y de sus sacrificios Oh bendito Y amado Señor También quiero colocarte En tus manos Aquellas mujeres Que sirven A la comunidad Padre Santo Para que tú Guardes sus vidas Y para que tú Las bendigas De manera muy especial También A toda su familia Padre Santo Que hoy Resplandezca Tu luz Sobre cada una De estas mujeres De estas madres Señor del mundo Que la hermosura Señor de tu presencia Brille en ellas Para que alumbren Para que alumbren Con ese amor Con esa esperanza Puesta en ti Y gracias Padre Por todo este Gran ejército De mujeres Que hoy Nos hemos congregado En la oración De la fe Y el amor Señor Para que esto Marque la diferencia Y que puedan Y que todos Podamos ver Un mundo Diferente Para nuestras futuras Generaciones Te alabo Dios poderoso Por escuchar esta oración Te alabo Dios poderoso Por habernos hecho mujeres Y mujeres bendecidas Y gracias Señor Por escuchar esta oración Que hoy la hago Señor En el bendito Nombre de Cristo Jesús Amén Bueno Y queridas hijas Espero que hayan recibido Este regalo Con alegría Y que lo puedan compartir A muchas Más madres Que seguramente Están esperando Esta bendición A ustedes Amadas mujeres Gracias Y de todo corazón Les deseo Un feliz día Y muy bendecido Bueno Muchas gracias A nuestra fundadora La doctora Lolita Por sus palabras Y por su oración Quiero invitarles Para que sigamos Usando nuestros Canales virtuales Y nos envíen Sus testimonios Sus inquietudes Sus peticiones De oración Es muy sencillo Hacerlo En este momento Yo lo haré Desde mi celular Para mostrarles Como Ingresamos A nuestra página web Soyict.org Ahí le damos click Donde dice Si quieres que nos contactemos contigo Registra tus datos aquí Es muy sencillo Nos piden el nombre La edad El estado civil Género Quieres que te contactemos Grupo de interés En nuestro caso Damas Tu correo electrónico El número celular Déjanos tu petición Para orar Y bueno Finalmente Le damos click Donde dice Acepto política De protección De datos Tu información Siempre estará protegida Por nuestra familia Y será para comunicarnos Y ya finalmente Le damos Enviar información Sigamos hablando Acerca de la mujer excepcional Hoy queremos compartir Con ustedes En la voz De otras personas Como esposos Hijas O compañeros de trabajo El día a día De mujeres Que han decidido Ser agentes de paz Sin importar su edad Ni su condición actual Ellas Son mujeres Excepcionales Ella es Yolanda Ella es mi mamá Desde muy chiquita La he visto hacer de todo Canta Baila Cocina Estudia Trabaja Al principio creía Que era algo De la rutina diaria En la que hasta yo Me veía involucrada Haciendo lo que ella hacía Pero con el tiempo Me vine a dar cuenta Su alto grado De responsabilidad Pues es Una madre soltera Hoy Dieciséis años viviendo Con ella Y dependiendo de ella Ahora canto Bailo Estudio Y hasta trabajo con ella Y todo Ha sido gracias Al talento Que Dios le dio No me imagino La vida sin mi mamá Aunque a veces Pienso En que llegará ese momento De realizar mi vida Como mujer Y posiblemente Vamos a estar alejadas Si yo me realizo Ella también sentirá Lo mismo Y si ella se realiza Es porque su fe Ha estado en Dios Claro Ahora que ha aprendido A no llevar cuentas De lo malo Sino que ha perdonado Ha asimilado su vida Conmigo Y como hemos vivido Tantas cosas juntas Su felicidad Finalmente vendrá De Dios Ella cuida Como ella cuida De mí Ella ama Como ella me ama A mí Ella quiere ver feliz Todos los días Como ella me quiere ver feliz A mí Ella es mi mamá Ella es Yolanda Y es una mujer Excepcional Ella es Gabriela Es mi hija A veces me pregunto ¿Cómo ve ella su casa? ¿Cómo nos ve a nosotros Sus padres? Y entonces me cuesta entender Que su respuesta Es diferente A lo que yo puedo pensar Así que observo Las cosas que hace Y también las que dice Es adolescente Pero qué libertad La que ella siente Al estar con nosotros En casa Cuando nos anima Con su forma de ser Sus rutinas Y sus apuntes Inesperados Claro Nos enseña Una manera distinta De vernos a nosotros mismos Ella es activa Le gusta permanecer Haciendo algo Pero también le gusta Cada día desafiarse A sí misma Con amor Quiere ser mejor Que ella misma No mejor que nadie más Y eso me ha dado Tanta felicidad Como padre suyo Porque me he dado cuenta De que su vida Y sus decisiones Han impactado La vida de otras personas Que al igual que Gabriela Tienen su hogar Sus actividades Y sus habilidades Pero Gabriela No desconoce Que todo eso sin Dios Pueden ser banalidades Ella es mi hija Ella es Gabriela Y es una mujer Excepcional Ella es Valeria Ella es mi hija No quisiera pensar En lo rápido que ha crecido Y mucho menos Cuando la veo pensando Y actuando Casi como una profesional Casi es un decir Pues cuando la escucho Conversar con sus compañeros Y hablar de sus trabajos En la universidad Es como si escuchara hablar A una persona Adulta Independiente Responsable Y decidida Y no porque ella no lo sea Sino porque siento Que ella no es la niña Dependiente de sus papás La niña que no cumplía Y desobedecía Porque era insegura Valeria tiene hermanos Y son menores que ella El amor de ella Y a sus hermanos Es incomparable Pues a través de ese encargo Que Dios me ha dado De esa herencia Que recibí de él Ella la ha hecho Como propia Mientras estudia Y prepara sus cosas No descuida a sus hermanos Los escucha Les aconseja Y les cuida Más que una ayuda Para mí como mamá Es una bendición Para su vida Pues desempeña sabiamente El papel de hermana mayor Es como una milla extra Que ella corre Y que la va a llevar A la meta De una manera diferente Más preparada Más sabia No se deja llevar Por las presiones Que hasta el día de hoy Muchas de ellas Han podido ejercer Sobre su vida Más bien En su búsqueda Permanente De liderazgo Y el aprendizaje Que ha recibido Ha descubierto Que su paz Viene de Dios Viene de sus momentos De oración En los que también Me enseña a mí A labrar el camino De mi familia Ella es mi hija Ella es Valeria Y es una mujer excepcional Es mi compañera de trabajo Desconozco a detalle El día a día dentro de su casa Pero hasta hoy He podido darme cuenta De su fortaleza como mujer Es sorprendente No imagino Mi vida tan llena de vigor Si hiciera tantas cosas Como las que ella Hacía a diario Sus informes Y la planeación De los objetivos Para su equipo de trabajo Pareciera que hablaran De sus intereses personales Y de su actitud Frente al compromiso De la vida Sencillamente Porque proyecto Seguridad Y no hay opción De no creer En lo que quiere A veces Percibo como si hubiera Alguien detrás De todo su mundo Ayudándole a cumplir Sus metas También pienso En la remota posibilidad De que ella tenga Espacios para el ocio Que seguramente Los tiene Pero verla invertir Su tiempo Esfuerzo Y su fe En todo lo que hace Me lleva a pensar Que no desperdicia En nada su vida Al contrario Invierte en ella Porque según lo que veo Definitivamente Si tiene a alguien Que lo provee todo Y ese es Dios Ella es mi compañera De trabajo Ella es Natalie Y es una mujer excepcional Ella es Consuelo Ella es mi esposa Nos enamoramos Antes de conocer a Dios Como nuestro padre Hoy he venido Reconquistando su corazón Todos los días A Consuelo siempre Le ha gustado ver Por su familia Y por sus hijos Aunque no se vean Con ellos durante el día Su rol de mamá Lo vive muy bien Junto al rol de esposa Con ella es bueno conversar Y cuando lo hacemos Aprendo a escucharla A comprender sus ideas Y a entender lo que quiere Y a sentir lo que me expresa No es fácil Pero eso también lo he aprendido Pues cuando tenemos dificultades O diferencias Basta con mirar Las intenciones de su corazón Con respecto a nuestro hogar Y es justo allí Cuando veo lo que es el amor Amarla Para cuidarla Y darle lo mejor Ha sido más que un compromiso Mío con ella Un acto de agradecimiento Con Dios Por la mujer que me entregó Pues ella no solo complementa Mis días Mis gustos Y mi forma de ser Sino que también perfecciona Con su dedicación Mi amor para con ella Y para con mis hijos Ella es la virtud Expresa en nuestro hogar Cada día vamos mejorando Y cada día Ella aumenta su amor Hacia con su familia Ella es mi esposa Ella es Consuelo Y es una mujer excepcional Bueno, continuamos con nuestro homenaje Y reconocimiento Porque ninguna lengua Es capaz de expresar La fuerza La belleza Y la heroicidad De una mujer Que la mayoría de veces Por amor Se niega a sí misma Para brindar bienestar A los suyos Es momento de sacar papel y lápiz Tomemos nota Porque nuestra directora mundial De esta gran familia De la ICT Hoy nos compartirá Como ser una mujer excepcional Un aporte para la paz Muy contenta Y muy agradecida con Dios De tener esta oportunidad Y privilegio De dirigirme A todas ustedes las mujeres En este mes de mayo En el mes de las madres Que sea esta la oportunidad Para celebrar A todas las madres Que hoy me están escuchando Y por eso he denominado este tema Una mujer excepcional Un aporte para la paz Esta es una ocasión muy especial Para ustedes y para mí Es un día para celebrar la vida De muchas madres Muchas mujeres que nos escuchan Mujeres de todas las edades Trabajadoras Administradoras del hogar Mujeres y madres solteras Madres casadas Viudas Futuras madres En fin A todas aquellas mujeres Que estamos construyendo sociedad Y haciendo que todo A nuestro alrededor Despierte a la vida Y esto es lo que hace La diferencia Entre una mujer común Y una mujer llamada A ser excepcional La cual se caracteriza Por tener ciertas capacidades Habilidades O talentos Que las diferencian del resto Y que cuando Se manifiestan Trascienden Y benefician A muchos otros Siendo conocedoras De esas capacidades Que Dios nos ha dado Es nuestra responsabilidad Aportar al mundo Y a todos los que soñamos Y anhelamos Y clamamos La paz La cual se puede construir Y que se evidencia Siendo mujeres Buenas profesionales Amas de casa Como líderes sociales Entre otros roles En los cuales La vida A ustedes y a mí Nos ha encaminado A veces consideramos Que hacer la paz Es una idea Inalcanzable De nuestros tiempos Pero Para hacer la paz Se empieza Con un acto Tan sencillo Como ser Y formar A otros ciudadanos En valores Que nos permitan Convivir mejor En una sociedad O para ser más claros Mujeras Que entiendan Que los derechos Víos van Hasta donde empiezan Los derechos Del otro Nosotras como mujeres No nos podemos equivocar A veces nos distraemos Pensando Que la transformación De una sociedad Depende solamente De los gobernantes Pero olvidamos Que a cada uno De nosotros Nos fue entregado Un poder especial Para transformar El mundo Y el amor Se convierte En ese poder En esa forma De mostrar a Dios Al mundo El mundo ya está cansado De que le hablen De Dios Pero el mundo Necesita ver a un Dios E insisto Nosotros mostramos A Dios Cuando nos sentamos Y escuchamos A alguien Cuando damos De aquello Que no Que tenemos Cuando compartimos No aquello De lo que nos sobra Sino aquello De lo que tenemos Nosotros mostramos A Dios Con nuestro testimonio De vida Nosotras las mujeres Mostramos a Dios Con todos esos milagros Que Dios ha hecho En mi vida Y en su vida Y se los podemos evidenciar A otras mujeres Solamente necesitamos Disponer el corazón Y aceptar el ofrecimiento De parte de Dios Para entender su promesa En su vida Y en mi vida Y que está escrito En la palabra de Dios En Juan 14, 27 Mi pasos dejo Mi pasos doy Yo no la doy Como el mundo La da La pregunta Con la que yo quisiera Empezar mujeres Como se ve usted Frente a su familia Su matrimonio Su esposo Frente a sus hijos Su salud Su profesión Su empresa Su trabajo Su provisión Sus estudios Sus relaciones interpersonales Como se está viendo Usted mujer Y yo como mujeres Que tan importante Es todo esto Para ustedes Y para mí ¿Qué valor Le damos A todo lo que mencionamos Anteriormente Que humanamente Quizás es intangible Pero que para nosotros Tiene un valor Muy grande Pues la respuesta A estas preguntas No se mide Por nuestras palabras Sino Por mis decisiones No solo aquello Que hacemos Sino aquello Que estamos Dispuestas a hacer Esa paz De la que nos habla La Biblia Es la que nos fortalece Para tomar decisiones En un futuro Porque quizás Hoy nos sentimos agotadas Porque nos consideramos Que quizás Hemos dado todo Las mujeres Damos todo y más Porque consideramos Que hay ciertas cosas Que serían imposibles De perdonar O pasar por alto Hay cosas imperdonables Pero que hoy les hablo Con la autoridad Porque lo he vivido En mi vida Con Dios Tenemos la capacidad De hacer Y aún Perdonar Todo lo imperdonable Y es por eso Que se define La riqueza Que hay en su corazón Y la generosidad Para dar Y para construir Muchas pueden ser Las formas En las que como mujeres Podemos realizar Un gran aporte Pero hoy quiero proponerles Una manera Muy sencilla Una que está Al alcance suyo Y a mi alcance Al alcance de todas Una propuesta Que desde los tiempos bíblicos Logró cambiar La forma de pensar Logró cambiar La forma de sentir Y de actuar De toda una sociedad Y que desde una región Llegó a otra Y luego a un continente Hasta que transformó El mundo entero Una que tiene que ver Con la delegación Más desafiante Que puede tener una mujer Que es edificar Su casa La mujer sabia Edifica su casa Mas la necia Con sus manos La derriba Como dice la palabra De Dios En Proverbios 14 1 Este pasaje bíblico Manifiesta De una manera Muy clara Y muy contundente Nuestras responsabilidades Como mujeres De edificar De levantar De nutrir De fortalecer De construir De establecer Un hogar Creo que no solamente Es para las mujeres casadas O para las madres Es para todas Las mujeres Mujer Independiente del rol En el cual usted Hoy tenga Ya sea como mujer Casada con hijos O sin hijos O como soltera Con hijos o sin hijos La pregunta es ¿Cuál mujer es usted? ¿Está usted edificando su hogar con sabiduría? O está destruyéndolo Siendo impulsiva? Por eso Nunca podemos perder Nuestra esencia De ser mujeres Ya que Todas las mujeres De una u otra manera Independiente de nuestra situación Y nuestra realidad personal Tenemos un entorno Que se llama familia El cual tenemos la responsabilidad De edificar De impactar con bendición A través de nuestro testimonio de vida ¿Saben algo? Mujeres Yo les digo Es más fácil destruir Que edificar Porque para destruir Solo se necesita Una frase Solo se necesita Un gesto Una palabra maldicha El silencio La indolencia La indiferencia Y claramente A través de estas acciones Podríamos ganar Muchas batallas Y hacer que nuestro ego Se alimente Y se impongan nuestros puntos de vista Y nuestros derechos Que son válidos Pero la pregunta es ¿A qué costo? Llevándonos a nuestra familia por delante Y la vida de nuestros seres amados En cambio Edificar es muy difícil Porque implica humillarse Guardar silencio En algunos casos Hemos tenido que permitir La burla De nosotras mismas Hemos tenido que aceptar Muchas veces La indolencia del otro Renunciar a nuestros derechos Aceptar señalamientos injustos Vivir con el dedo señalador De la crítica La murmuración Algunas veces Experimentar repudio En el área sexual Rechazo que implica Mucho dolor En el corazón De una mujer En conclusión Edificar es amar A pesar de las pruebas Como lo dice La palabra de Dios En 1 Corintios 13,7 Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Porque las mujeres Estamos diseñadas para amar Y eso lo hacemos Desde lo profundo De nuestro corazón Porque fuimos creadas por Dios Y la esencia de Dios Es amor Ahora quiero preguntarles A cada una de ustedes ¿Qué significa para ustedes Edificar una casa? Casas hay muchas Pero refugio de paz Pocos Y allá es donde tenemos Que llegar todas ¿Usted cree Que su casa Es un refugio de paz? ¿Usted cree que su familia Su esposo Sus hijos Anhelan llegar a su casa? Yo les invito A que en su intimidad Con Dios Se responda Esta pregunta mujer Veamos el significado De la palabra refugio Refugio es un lugar Que sirve Para protegerse De un peligro Cuando hablamos de refugio Podemos hablar De una protección De un amparo De una paz De una seguridad Tranquilidad De una estabilidad Mujeres Eso es lo que Dios quiere Que sea nuestro hogar Un refugio de paz Que nuestra familia Evidencie esta paz Es impresionante ver Como en el avanzar De los tiempos Y día a día Esas tareas del hogar Han sido fácilmente Delegadas a otros Y dejaron de ser hogares Donde se sentía El calor del amor Hoy quiero que juntas Descubramos Cuáles son las características Que debemos cultivar Ustedes y yo Para convertir A nuestro hogar En un soporte Para la paz Y veamos Algunas características Primera Las mujeres Transmitimos Un legado Extraordinario Como lo dice Proverbios 22 6 Instruye al niño En su camino Y aún Cuando fuere viejo No se apartará De él Un temor Que sin duda Inunda siempre Nuestras vidas Como padres Es que será De nuestros hijos Cuando nosotros No estemos Esto a todos los padres Nos pasa Por eso La mayoría de las personas Piensan Y se preparan Para dejar Una herencia a sus hijos O quien depende De ellos Antes de partir A la presencia De Dios Creen que con esta herencia Digamos Van a estar seguros Y que esta herencia Debe ser educación Valores Propiedades Pues creen que dejando esto Tendrán una herramienta Muy valiosa Que les servirá Para defenderse En un futuro Por supuesto En ningún momento Estoy diciendo Que esto sea malo Pero veamos El rey Salomón Nos habla acerca De lo que los padres Debemos dejar A su descendencia Es más Que una herencia Y Salomón dice Proverbios 19.4 La casa Y las riquezas Herencias son De los padres Mas de Jehová La mujer prudente La herencia se acaba Pero el legado Permanece para siempre Por eso también Salmón Dice Mas la mujer sabia Es prudente Porque el legado No se deja solamente A los hijos Sino a toda una descendencia Hay una gran diferencia Porque cuando hablamos De descendencia Hablamos de aquello Que va mucho más allá De uno O de las dos generaciones Es algo Que estoy dejando Para siempre Inclusive Si lo vemos Desde la visión De la eternidad Que es la visión De Dios Yo les pregunto Que le estamos dejando Entonces a nuestros hijos Una herencia material Que siendo importante Solo garantiza Una comodidad Por un tiempo O les dejaremos Un legado Que trascienda Incluso a sus hijos Y les permita Vivir como personas Felices Realizadas Y exitosas Segunda característica Las mujeres Tenemos que ser Luz Que brillamos En todo tiempo Como lo vemos En Mateo 5.16 Así Alumbre vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en Es una mujer Que sabe que en su vida No puede brillar Por su propia luz Sino que llena De luz Su propia vida Y esa vida La llenas con Dios La cual sin duda La hace resplandecer En medio de cualquier Panorama oscuro Esto implica Vivir lo que está En el manual de vida La Biblia Hoy estamos en una Sociedad oscura Donde prima Es el ser ventajoso El ser mentiroso Donde parece que Las personas que triunfan Son aquellas las que Precisamente hacen El mal a su prójimo Por eso Ser luz Es ser diferente Es la única manera De sobresalir Y de ser agente de paz Es aplicando lo que nos dice La Biblia Edificando nuestros hogares Como se les mencionaba Anteriormente Terminamos edificando Necesariamente Una sociedad Porque nuestro hogar Es el pilar fundamental De una sociedad Tercer punto Ser mujeres de oración Porque la oración Es el verdadero deleite Mateo 6 6 Pero tú Cuando te pongas a orar Entra en tu cuarto Cierra la puerta Y ora a tu padre Que está en lo secreto Así tu padre Que ve lo que se hace En secreto Te recompensará La oración Es la herramienta Más poderosa Que tenemos Nosotras las mujeres Porque Dios escucha Mi oración Y la suya Y como dice la palabra De Dios en el pasaje Que acabamos de ver Entra en tu cuarto Y cierra tu puerta Y ora a tu padre Nosotras las mujeres En la intimidad con Dios Podemos proyectar Lo que anhelemos Para ver la vida De nuestra familia De nuestros hijos Y de nuestro esposo Mire yo se los digo Por experiencia personal Y lo que oramos en lo secreto En lo público Dios nos permite evidenciarlo Y esta es la fe Esta es la fe De los milagros Es por eso que la oración Es un verdadero deleite Porque es ver cumplida Las promesas de Dios En mi vida Y en la vida De mi familia Personalmente mis hijas Aún están muy pequeñas Pero yo desde muchísimos años Le oro a Dios Por la vida de sus esposos Por el vientre de aquella mujer Que los engendró Y por la familia Donde han sido educados Con la certeza absoluta Que Dios en lo secreto Me escucha Es decir Que muchas mujeres En lo secreto De nuestra oración Podemos encauzar un hogar Y la vida de un esposo Y unos hijos Muchos preguntarán ¿Pero por qué le oro a tan pequeñas? Porque yo nunca puedo dar Por hecho nada O sea si algo Yo sé que va a ser determinante La vida de mis hijas Es su área emocional ¿Con quién se van a casar? Y yo desde muy niñas Desde muchísimos años Le oro a Dios Con la certeza Que Dios hará ese milagro Sobre su vida A veces pensamos Que con nuestras fuerzas humanas O con nuestro anhelo O nuestro sacrificio Va a ser suficiente Pero esto se queda corto Porque lo que realmente necesitamos Es la oración Y debe ser nuestro verdadero deleite Mire yo les invito mujeres ¿Usted quiere cambiar un esposo? ¿Usted quiere cambiar una circunstancia difícil En la vida de su esposo? De sus hijos En su vida Órele a Dios Es lo único Que puede hacer un milagro en su vida Y se los vuelvo a repetir Por experiencia personal Por eso yo los invito A que no baje los brazos No deje a orar Y que perseveren en la oración Porque es lo único Que podrá encauzar cualquier circunstancia Abrace la fe de los milagros Y crea que es Dios Quien va a hacer un milagro en su vida Y en la vida de los suyos Cuarto punto Perdona y vive en libertad Es una mujer que perdona Veámoslo en Colosenses 3.13 De modo que se toleren unos a otros Y se perdonen Si alguno tiene queja contra otro Así como el Señor los perdonó Perdonen también ustedes El perdón más que una acción Termina siendo la respuesta clara y contundente De parte de Dios Para mi vida y para la suya La cual me permite experimentar sanidad De manera integral Sé que existen situaciones imperdonables Y a veces terminamos pensando Que lo mejor es terminar un matrimonio O cambiar un trabajo O alejarnos de las personas Que aunque amamos Nos han hecho muchísimo daño Porque si algo es cierto Es que las personas que más amamos Son aquellas que tienen la capacidad De hacernos más daño Porque son de las que más esperamos Y demandamos Perdonar no puede convertirse en un ejercicio Que se realice para otros El perdonar es la llave Que nos da la salida De la cárcel del rencor Cambiar los factores externos No mejora nada Mientras internamente sigamos cargando El dolor y el rencor Cambiar el escenario es simplemente Cambiarle de nombre al problema Perdonar es poderosísimo Porque no solo nos permite cambiar internamente Sino que este Nos permite cambiar al final De nuestro entorno Lo otro que debemos entender Es que perdonar también es un proceso Que se requiere Por supuesto de dar pasos de fe De estar buscando a nuestro labrador Para que haga un milagro Porque perdonar no es fácil Solamente la mano de Dios se puede perdonar Quinta característica Es una mujer que ama Anima y proyecta a su familia Como lo vemos en Colosenses 3.14 Y sobre todas estas cosas Vestidos de amor Que es el vínculo perfecto Cuando hablamos del amor Hacemos referencia como lo dijimos con anterioridad Que nosotras como mujeres Estamos diseñadas para transmitir amor Desde lo profundo de nuestro corazón Y ese amor trasciende A negarnos a nosotras mismas En muchas circunstancias de nuestra vida Por nuestra familia, por un esposo, por los hijos Por toda una generación Cuando hablamos que somos mujeres que animan Hacemos referencia a que las mujeres Somos aquellas Quienes nos asiste la responsabilidad De motivar a una familia Nuestro esposo, nuestros hijos Porque digamos es parte de la esencia Suya y mía mujer Personalmente siempre les he compartido A ustedes una frase Que ha sido un pilar en mi vida Persista, insista, resista Y nunca desista Y eso es lo que somos las mujeres Nunca desistimos Siempre tendremos motivos Para seguir adelante Por amor a una familia Sexta característica Es una mujer sabia Proverbios 2.6 Porque Jehová da la sabiduría Y de su boca Viene el conocimiento y la inteligencia Es una mujer que busca La sabiduría de Dios En todos los papeles que desempeña En todos los roles Vive por prioridades Y no por las presiones de la vida Es consecuente con lo que dice Y hace Maneja un lenguaje de esperanza No un lenguaje negativo Deja las quejas, deja los reclamos No se victimiza sino que busca soluciones Y hace, digamos, toma decisiones efectivas Hace que su hogar Sea una zona libre De angustias y de conflictos Seguramente lo que desean Las madres para sus hijos Es que sean sabios Que sepan tomar decisiones Que sean temerosos de Dios Pero yo les pregunto mujer ¿Eso de quién depende? Depende del legado que usted y yo le dejemos Porque el legado dura toda la vida Mujeres, de ustedes depende edificar la casa Hacer su mejor esfuerzo Caminar la milla extra sin desmayar Séptima característica Es una mujer de gran fe Como lo vemos en Hebreos 11.6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que lo hay Y es galardonador De lo que le busca Entonces veamos En este punto me siento muy identificada Porque es algo De lo cual yo he venido Compartiendo con todas ustedes Ser mujeres Es crecer en la fe Es crecer Y entender las promesas Dadas por Dios a nuestra vida Nosotros tenemos que Tener la certeza absoluta Que Dios está conmigo Y con ustedes y nos respalda Por eso es tan importante Que ustedes y yo como mujeres Crezcamos en la fe Y aprendamos a experimentar La fe de los milagros Porque las mujeres necesitamos Ver milagros en nuestra vida Nuestro papel como mujer Es fundamental Pensar en el hogar En la familia Es referirnos a la célula fundamental De la sociedad Por lo tanto no podemos verlo en poco O podemos creer que existe Realización desligándonos De la vida de las personas que amamos La tarea de ser mujeres sabias Es una tarea humanamente imposible Pero que requiere La ayuda de parte de Dios Quien es el único Que nos permitirá edificar nuestra familia Y con ella nuestra sociedad ¿Qué estamos esperando mujer? ¿Qué estamos esperando? Nadie ha dicho Que sea un camino corto o fácil Pero hoy debemos tomar la decisión De entregarle nuestra vida a Dios Y dejar que Él la direccione Con esto quiero invitarlas A que ahí donde usted está Si usted tiene a su esposo A sus hijos O tiene algún familiar a su lado Lo tome de su mano Y vamos a darle gracias a Dios Por esta oportunidad Y este tiempo tan maravilloso Que nos ha dado Y ahí donde usted está Cierra sus ojos Y démosle gracias a Dios Padre de los cielos Hoy yo te doy muchas gracias Por esta oportunidad Y este privilegio Que me das de estar aquí En tu presencia Señor Gracias Espíritu de Dios Por la condición que me das De ser mujer Démosle gracias a Dios Porque hoy Dios me ha hecho mujer Dígale si Señor Yo te doy gracias Porque tú me hiciste mujer Yo te doy gracias Espíritu de los cielos Porque ese es el rol Que yo me desempeño ¿Y cuál es el rol? Como mujer trabajadora Como mujer administradora del hogar Como madre soltera Madre casada Viuda Futuras madres Dígale ¿Cuál es el rol Que usted está desempeñando? Dígale Señor Yo también quiero construir Una sociedad Yo quiero aportar Y yo quiero aportar Para el mundo que soñamos Y ese mundo que anhelamos Que es la paz Esa paz que podemos construir con amor Que se convierte en ese poder Esa forma de mostrar a Dios Al mundo entero Señor Como lo dice tu palabra Y dígaselo ahí a Dios Dígale Señor Enséñame A mostrar lo que tú has hecho en mi vida A ser testimonio de vida Para muchas otras mujeres Dígaselo ahí a Dios Yo también quiero ser de bendición Para muchas mujeres Espíritu de Dios Yo quiero ser de aquellas mujeres Que transmite un legado Extraordinario Como dice tu palabra Porque casa Y riqueza Y riqueza Herencias son de los padres A su esposo A sus hijos Dígale yo quiero dejarles un legado Como mujer Dígale yo quiero ser luz Lo que yo quiero No el brillo humano que tengo Yo quiero brillar con tu luz Para así poder ser luz Para mi esposo Para mis hijos Y dígale Señor Yo quiero ser una mujer de oración Ahí si usted es mujer Casada o soltera Porque la oración es un verdadero deleite La oración es la herramienta más poderosa Que tenemos nosotras las mujeres Porque Dios escucha la oración La suya y la mía Dígale Si Señor Y yo entiendo Que yo puedo encauzar mi vida Mi vida La vida de mi esposo De mis hijos A través de la oración Que yo puedo cambiar cualquier circunstancia Que no importa si mis hijos aún están pequeños Yo no puedo dar por hecho nada Yo desde ya le clamo Señor Por la vida de ellos Por sus esposos Por su profesión Por su llamado Por tantas cosas Señor No esperemos No espere que llegue el momento No porque usted es una mujer de oración Y cuando somos una mujer de oración Oramos Por cada detalle Desde lo profundo De nuestro corazón Dígale Señor Yo quiero encauzar La vida de mi esposo La vida de mis hijos Mi matrimonio Y todo lo que usted anhela Aún Si sus hijos están pequeños No importa Clámeselo a Dios Porque Dios En lo público Lo va a recompensar Cuando usted En lo secreto ha orado En lo público En el tiempo Dios se lo recompensa Y si sus hijos Ya tienen sus matrimonios Ahí pronuncie cada uno De sus nombres Y órele a Dios Porque esa oración De una mujer Es poderosa Para las manos Para el corazón De tu padre Y le Señor Yo quiero ser una mujer Que perdona Y vive en libertad Porque el perdón No es una opción El perdón Es la respuesta clara Y contundente De parte de Dios La cual me permite Experimentar sanidad De manera integral Señor Me cuesta perdonar Porque hay cosas Que son imperdonables Y dígale ¿Cuántas personas Te han hecho daño? Aquellas personas De vivir una sanidad Y una libertad integral Y dile Señor Esta herida Que aún sangra Que no cicatriza Señor Y han pasado años Décadas Señor Y no cicatriza Porque es algo Imperdonable Porque me decepcionó Porque esperaba tanto De esas personas De una familiar De un hermano De un esposo De una hermana De un familiar De tantas personas A nuestro alrededor Dile Señor No he podido sanarme Esta herida en mi corazón Pero yo sé Que tú eres el único Que la puede sanar Para yo poder crecer en la fe Y dígale Yo necesito vivir en libertad Y es una mujer Que ama Anima Y proyecta a su familia Porque yo amo Desde lo profundo De mi corazón Y me asiste La responsabilidad De animar a mi familia De persistir Porque yo insisto Persisto Resisto Y nunca desisto Señor Quizás a veces Me he cansado Pero vale la pena Por amor a mis hijos Porque esas promesas Que tú me has dado Tú no eres hombre Ni hijo de hombre Para mentir O para cambiar de parecer Esas promesas Se verán cumplidas En mi vida Y en la vida de mis hijos Yo quiero ser una mujer Sabia Señor Una mujer que busca Esa sabiduría de Dios En todos los papeles Que desempeña Que viva por prioridades Y no por las presiones De la vida Yo quiero ser sabia Señor Dame la sabiduría De lo que viene de ti Pero yo ante todo Y sobre todo Quiero ser una mujer de fe Esa mujer de fe Que crea en ti En tus promesas Entender siempre La certeza absoluta Que tú estás conmigo Y para mí Señor Yo quiero abrazar La fe de los milagros Esa fe de la cual Tú me has venido hablando Señor Y gracias por este mes El mes de las madres Porque esta es una celebración especial Señor Y tú harás un trato especial Para mí Y pídale a Dios Un milagro sobrenatural Ahí dígale Señor Este es el milagro Lo que yo pongo delante de ti En el corazón de mi esposo De mis hijos Señor Porque aquellas cosas Que quedaron guardadas En los corazones De mi familia Y que han hecho daño Y han hecho media Que no nos permiten avanzar Hoy son sanas Porque tú haces un milagro En mi área financiera En mi empresa En mi profesión En mi trabajo En mi estudio En mi área sexual Señor Porque me he sentido repudiada Y rechazada Por parte de mi esposo Señor Pero tú aún Me permites Entender Que por encima de mí Nada ni nada Señor Solamente tú Y que tú suples Y que tú suples Incluso cualquiera Que sea mi dolor Señor Que tú restauras familias Que tú restauras hogares Que tú restauras mi llamado Que tú permites Reconciliarme con la autoridad Que tú Señor Haces de mí Una mujer sabia Idónea Que tú me hermoseas Y me das la gracia De la reina Esther Y ahí dígale En su corazón Dígale Y en voz alta Papito Dios Hoy yo te pido Que entres en mi corazón Repita en voz alta Que entres en mi corazón Y tomes el control De mi vida Y hagas de mí La mujer que tú quieres Que yo sea Dígaselo ahí a Dios Yo quiero que hagas de mí La mujer que tú quieres Que yo sea Y yo quiero poner Mi proyecto de vida En tus manos Para que tú lo encauses Señor Como tú lo quieras Espíritu Santo Y yo te doy gracias Espíritu de Dios Por todas estas mujeres Que hoy aquí Me están escuchando Sabiendo Espíritu de Dios Que tú harás señales Milagros y prodigios Y con la autoridad Que tú me has dado En medio de esta familia Espiritual Yo les bendigo A cada uno de ustedes Con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Con la certeza absoluta Que hoy Abraza la fe De los milagros Y con esa fe Verán milagros Sobrenaturales En sus vidas Y verán testimonio Público De lo que Dios Ha hecho En medio De cada una de ustedes De sus familias Ahí representadas En Cristo Jesús Amén Bueno Muy agradecida Con Dios Por este tiempo Maravilloso Un feliz Día de las Madres Para todas las mujeres Que hoy Me están escuchando Que Dios Les bendiga Les amamos Muchísimo Muchas gracias Líder Por este tiempo Tan especial Y más aún Por recordarnos Que la delegación Más desafiante Que puede tener Una mujer Es edificar su casa Bueno Muy bien Queridas mujeres Contarles Que las sorpresas No paran Así que Pónganse muy cómodas Porque les tenemos Una serenata ¿Están listas? Fue la primera voz Que susurró Mi nombre Fue la primera mano Que rozó Mi piel Percibí su ternura Aun estando en su vientre Sabía que me amaba Antes de nacer Con espera Con espera y paciencia Cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella Para ser Para mí Mi dolor se calmaba Si estaba en sus brazos Me abrigaba en su pecho Y me hacía dormir Y ahora que ha pasado el tiempo Y he vivido tanto Es que puedo entender Que he tenido mil amores Y nada compara con esa mujer Amor de madre Amor de madre El que sufre El que sufre cuando estoy sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro El más puro que pueda existir Hoy quiero que escuches algo Que quiero decir Que mi canto es para ti Hoy te veo cansada Tal vez por los años Hoy yo veo en tus ojos Que aún crece el amor Y si hago algo, algo malo Nunca falta el regano Para ti soy un niño Que nunca creció Y ahora que he pasado el tiempo Y que he vivido tanto Es que puedo entender Que he tenido mil amores Y nada compara con esa mujer Amor de madre Que no guarda rencor Que no olvida Que daría su alma Y su vida Sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre El que sufre cuando estoy sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que pueda existir Hoy quiero que escuches algo Que quiero decir Hoy quiero que escuches algo Que quiero decir Que mi canto es para ti Dios te hizo también No se equivocó Eres solo el reflejo De un trabajo bien hecho Un retrato de amor Dios te hizo también Contigo no descanso Y es que aunque pasen los años Horas, veces y días Tú te pones mejor Dios te hizo también Contigo no es catimo Y es que todo lo bueno Y más hermoso del mundo Está en tu corazón Cuando Dios pensó en ti No hizo más que sonreír E hizo un tatuaje de tu nombre En su mano Y cuando Dios pensó en ti Dijo la haré igual a mí Será la niña que alumbre Estos panos Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Dios te hizo también Todo en talla y cuidado Y es que cada milímetro en tu cuerpo Fue calculado por Dios Dios te hizo también Y a la tierra te mandó Has sido el regalo perfecto No hay casualidad No, no, no Cuando Dios pensó en ti No hizo más que sonreír Hizo un tatuaje de tu nombre En su mano Cuando Dios pensó en ti Dijo la haré igual a mí Será la niña que alumbre Que todo estaba muy bien Y dijo Dios Que todo estaba bien Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Hay las que tienden a llorar Y las que ríen sin parar Hay las que limpian todo el día Y otras se van a la oficina Su paga es nuestro bienestar Todas ellas vidas y con algo singular Son mamás que aguantan pa'l arranque y mucho más Ellas son sin igual Brilla el sol por donde van, su virtud es cambiar La tristeza y felicidad, cada día al vivir Van pintando de colores el cielo que era gris Es un arte ser mamá Tururú, tururú, turututú, disfrutan vernos avanzar Y nos impulsan a triunfar Sus humores como medicina y sus abrazos vitaminas Que nos dan fuerzas pa' luchar Tururú, tururú, todas ellas lindas y con algo singular Tururú, 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 son mamás que aguantan pa'l arranque y mucho más Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van Su virtud es cambiar, la tristeza y felicidad Cada día al vivir van pintando de colores el cielo que era gris Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van Su virtud es cambiar, la tristeza y felicidad Cada día el gris ir va pintando de color y su cielo queda gris Es un arte ser mamá Es un arte ser mamá Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van Su virtud es cambiar, la tristeza y felicidad Cada día el gris ir va pintando de color y su cielo queda gris Es un arte ser mamá Bueno, con esto damos por terminado nuestro especial del Día de las Madres Esperamos que les haya gustado, pero sobre todo que hayamos aprendido muchísimo Feliz día para todas Continúen disfrutando de este día especial estando en familia No se pierdan de toda la programación por nuestro canal de YouTube Para que sigamos aquí en Casa con Dios Recordarles que el próximo jueves 14 de mayo 3 de la tarde, Hora Colombia Las esperamos en nuestro Ministerio Virtual de Damas Bendiciones para todas ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! No te pierdan de todas